¿Qué es la justicia social? Primero, hoy acaban de ir un grupo de jubilados al arzobispado donde le estamos pidiendo una audiencia al nuevo arzobispo Monseñor Seca. Exactamente, vamos a ver en qué momento nos puede dar la audiencia para poder entrevistarlo porque nosotros con el anterior arzobispo ya habíamos hecho nuestra gestión y no hemos tenido ninguna respuesta. Esperemos que ahora el arzobispado nos dé una respuesta realmente de una audiencia que tiene que pedir al gobernador de la provincia para ver nuestros problemas. La segunda actividad es muy importante. Vamos a salir el primer lunes de julio desde la ciudad de La Cocha, vamos a pasar por todas las ciudades del interior de la provincia. llegamos a las ciudades caminando, a las plazas principales, convocamos a todos los ciudadanos tucumanos que viven en esa ciudad, tanto jubilados como activos y como jóvenes, porque esta marcha se va a llamar la marcha por la vida, la marcha por la dignidad del jubilado y la marcha por la justicia social y por fuentes genuinas de trabajo. Entonces, estamos no solamente viendo nuestros problemas, porque acá queremos enseñar a los jóvenes cuál es la forma de seguir luchando para tener un país y una provincia realmente sin pobreza, con trabajo y con los jubilados, con los viejos atendidos como corresponde. Gracias.